Con más de una hora de retraso se inició la entrega de alimentos del comedor comunitario implementado por la Secretaría de la Defensa Nacional y el Gobierno del Estado en el Deportivo de la Colonia Galeana en la parte norte de Chilpancingo. En las canchas de la Colonia Rosario y Barra se aperturó otro comedor comunitario, los dos que se tienen programados para la capital. El comandante de la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo, Ernesto Ábalos Prado, informó que prepararon 1.200 raciones de comida que serán distribuidas en partes iguales entre los dos comedores. El menú de este jueves fue bistec encebollado con raciones de arroz, frijoles y tortillas, el cual fue repartido por soldados de la Secretaría de la Defensa quienes mantienen en operaciones el Plan DN-III. Ábalos Prado pidió disculpas a los ciudadanos por el retraso en la entrega de comida y señaló que el objetivo es que en lo sucesivo el proceso sea más ágil. En general pidió que el programa no se politice y que los beneficiarios sean quienes realmente lo necesitan ante esta pandemia que ha dejado a miles de personas sin trabajo. Alrededor de 200 personas asistieron durante las primeras horas a recibir los alimentos. El horario de reparto es de 11 a 2 de la tarde o hasta que se acaben las raciones. botánicas. Besteque encebollado. Hay una especie de bistec encebollado con arroz. Besteque encebollado con conces Gracias.